Si la vida viene, déjala a tu puerta, déjala, no le ponga ya, déjala entre abierta, déjala, no le ponga ya, déjala entre abierta, déjala, déjala que se quede, déjala, déjala que juegue, déjala. Véalos en vivo, Roca del Parque 20 años, 16, 17 y 18 de agosto desde el Parque Simón Bolívar, solo por Canal Capital, Televisión Más Humana.